Bueno, mi hermano, mucho cuidado con estas empacaduras que son de abesto, que son de cartón. Las originales dicen R y L, la R significa del lado derecho y la L del lado izquierdo del motor. No el lado derecho de uno, sino del lado del motor. De lado izquierdo, la R de lado izquierdo, perdón, la L es del lado izquierdo y la R del lado derecho. Pero este como es de cartón no tiene las letras por ningún lado, no las tiene. Bueno, esto mucho cuidado aquí, porque usted la pone aquí así y con cuerda, cae perfecto o cae. Y este es el huequito de lubricación, ahí está el huequito de lubricación, ¿lo ves? Queda perfecto y aquí no se retornea el aceite. Bueno, pero ve de este lado el hueco que queda libre, el hueco queda tapado, ¿lo ves? De este lado. La otra empacadura no lleva el hueco ese, no lo lleva, ¿lo ves? Ahí tiene ese de retorno del aceite, pero el agua no, este no la lleva. Y cae aquí completico también cae. Cae completico también y el hueco de lubricación también cae perfecto, también el hueco de lubricación. Bueno, tiene que fijarse por esa parte mucho cuidado. Bueno, esta es la que tiene el hueco aquí, aquí en donde trabaja el agua, en donde retornilla el agua, la bomba de la turbina del agua, aquí. Quiere decir que esta es la que va de este lado. Ella va aquí así. Este, perdón, así. Así, ¿ve? Aquí está el agua, donde retornea el agua, donde trabaja la bomba del agua, ¿ve? Aquí lleva el termotato y aquí chupa agua la bomba del agua. Así, ¿ve? Bombea por aquí, todo esto lo bombea y por aquí retornea el agua. Por este lado retornea. Bombea por aquí, por dentro y por aquí retornea el agua. La otra empacadura no tiene el otro hueco. ¿Lo ve? Tapa el hueco aquí del agua después. Y el hueco de lubricación cae perfecto. De este lado lleva el hueco de lubricación adelante. Del otro lado lleva el otro hueco atrás. Bueno. Ya se fijaron. Tiene que fijarse que el hueco quede ahí. El del agua y el del aceite del lado izquierdo. Del motor. Y esta cae aquí. De este lado. ¿Ve cómo caen? Quedan con la pintura para abajo. La pintura roja queda para abajo. Y siempre le he hecho la pegita, una pegita especial para esto, que le llaman gomalaca. Varios sobrenombres tiene esa pega. Chela. Chela. Tiene varios nombres. Que viene siendo esta pegita. Esto es para cubrir todos los poros. Cuando tiene caries. Cubre todos los poros para evitar que pase agua o aceite. Esta pegita. Esto es muy necesario echárselo. Y como es de cartón, es bueno torquearla bien. Bien torqueadita. Para que no quede floja más adelante. De ahí tengo varios videos de estos motores que he reparado. Con las empacaduras originales. Y todo perfecto. Pero esta empacadura es diferente de cartón. Tienen que fijarse en el huequito como le expliqué ya. Bueno. Si les gustó, denle a like.